Cuinti, parió 5 El parto es el momento mas importante ahora esta la amigas cría el parto es muy importante que el macho que esta en las bolsas no restire la hembra para que deje la amigas crías el momento del parto es muy importante y 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